...a la acción erosiva que ejercen los seres vivos. Aunque no dan lugar a formas comparables a las que producen los agentes que acabamos de ver, sin embargo, su acción puede llegar a ser considerable. Las plantas meteorizan y preparan el suelo para su movilización a través de las raíces, pero también frenan la acción de otros agentes de la erosión al servir de sujección en las vertientes. Los animales ejercen una labor erosiva más localizada. Su acción es diferente en función de su tamaño. Las hormigas, las lombrices, los ratones, los topos, excavan galerías y airean la tierra. Las pisadas de animales mayores, como cabras, vacas, ciervos, remueven el suelo y erosionan las laderas. De todos los seres vivos, es el hombre el que realiza una labor erosiva más destacable, fundamentalmente porque introduce cambios capaces de intensificar muchos de los procesos de erosión. La agricultura es la más antigua e importante causa de erosión antrópica, tanto por su extensión como por su intensidad. Incide siempre sobre el medio natural y lo hace tanto más, cuanto más agresivas sean las técnicas que emplea el agricultor. Pero no es la agricultura la única forma con la que el hombre erosiona. La tala de bosques, la construcción de embalses, las explotaciones de minas, canteras, pozos, constituyen también importantes actuaciones que erosionan la superficie terrestre. Las construcciones de todo tipo, pueblos, ciudades, vías de comunicación, túneles, puentes, son también importantes ejemplos de la labor erosiva del hombre sobre la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!